Aleluya, Aleluya al Sol Porque solo se trata de verte reír Porque todo sea hermoso y que sea feliz Porque el sol pegue fuerte en la ruta Y en todos los hogares de nuestro país Porque todos tengamos el pan en la mesa Y el aire para respirar Porque nunca te olvides mi amor Que es la libertad Aleluya, Aleluya al Sol Aleluya, Aleluya al Sol Porque nunca estés sola en la oscuridad Porque nadie te dañe ni te haga llorar Porque todos los hombres seamos mujeres Al menos un segundo Porque nunca te guardes en noche un secreto horrible En tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Porque nunca estés sola en la oscuridad Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Oh, 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 oh. Que way, Matías.